la esta peleando, imponente, que pelea, que pelea suave muy buenas a todos amigos aquí estamos en kayak go uruguay un nuevo vídeo y como siempre decimos una nueva aventura primera salida de nuestro kayak doble de pesca primera vez que lo sacamos a pescar hemos hecho unas salidas para probarlo divertirnos chequearlos ver cómo andaba cómo era el tema de la remada la velocidad y demás y bueno ahora nos vinimos a pescar estamos acá les voy a mostrar miren estamos en el río uruguay estamos en san javier puerto viejo muy lindo lugar hacía muchos años que nos veníamos y acá estamos con nati como estamos nati todo bien pronta para pescar con ganas que decís saldrá algo no saldrá algo vamos arriba vamos arriba estuvimos haciendo un sondeo con un poco de maíz y hemos visto un poco movimiento algo ha picado a la vuelta así que vamos a ver si podemos hacer algunas capturas de acá y divertirnos un rato en este nuevo vídeo que en kayak go así que por favor gente que desde este vídeo no se lo pierdan esperemos que les guste bueno acá comienza la aventura con nuestro kayak doble en kayak go uruguay nos vemos hemos tenido algunos piquecitos recién se pico recién gorda de la caña y corre 100 también en la mía nati le comieron los dos maíces recién a mí me sacaron uno y está aplicando pero sí que vamos a estar atentos y tenemos fuerza la primera canal está sintiando recogés pasito se está haciendo fuerza buena para mí no 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 tranquila tranquila sólo voy a regular una cosita y está peleando ahí está ahora sí tomás y sacándolo sin miedo vamos arriba ahí nati acaba de pinchar algo impresionante la primera captura del kayak doble la acaba de hacer nati primera vez que sale en el canal que pelea dale suave dale suave que boda que acaba de pinchar la gorda por favor tremendo gente la está peleando imponente que pelea suave que pasito para suave 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 que pelea para aflojala un poquito para pasarme la caña poquito bajar la bajar a la caña ojalá despacito sin miedo miren la boda que acaba de pinchar nati gente miren la boda que acaba de pinchar nati esperen que tengo que sacar esto no quiero que se me acaba de ir se me acaba de ir la boda que acaba de pinchar la gorda perdona negra tenía mira tenía toda la caja abierta le pido disculpas a todos se me acaba de ir la boda impresionante choque los 5 que pelea que hizo por dios contenta mala mía sinceramente vamos gente vamos arriba yo sigo armando mi equipo acá lamentablemente me pueden retar se acepta en los comentarios como les decía recién todo tipo de retos miren acá yo les muestro estoy armando recién tire con lombriz tranque y bueno lo voy a organizar rapidito hay boga gente acá en san javier puerto viejo perdón y san javier puerto viejo hay bogas presentes llegamos a hacer a cuánto media hora capaz no verdad poco más capaz unos 40 minutos entre qué vinimos anclamos y no instalamos primera vez que salimos en el kayak a pescar en el kayak doble primera vez y ya hemos hecho algunas no travesías pero unos viajecitos probando luego y ahora nos dijimos dijimos perdón venimos un rato a pescar vinimos ratos qué hermosa pelea hace cuando nos acaba con una guita verdad qué hermosa pelea que acabamos de ver en este vídeo primera salida imponente es una máquina de sacar esta chica pescados acaba de pinchar otra impresionante tranquila tranquila pasito fácil después 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 impresionante cuando pasa eso porque viene hacia vos es imponente la segunda que fincha ahora si no vamos a cometer el mismo error ahora si no vamos a meter el mismo error gente como pelea qué hermosa cañita como pelea por dios despacio despacio despacito que tarde en san javier puerto viejo gente imponente primera salida pesca en el kayak doble con nati la primera vez en el canal también así que imagínense despacito traer para ahora la caña trabaja la baja la baja la baja la baja de la caña es gigante es gigante es gigante es gigante no la perdí de vuelta puedo creer loco no loco no porque lo trajimos el hoguero es gigante si está todo filmado bueno gente le contamos que sinceramente creemos que el cardumen se arrimo hemos tratado de llevar un poquito acá ya nati ha tenido algunos toques y bueno sin duda que capaz tenemos suerte bogas hay bogas hay acá la vuelta andan yo he tenido unos toques también pero todavía no hemos podido concretar ninguna pero que andan andan la tercera que acaba de pinchar al hilo nati despacio despacio despacito despacito cuando esté cerca despacio bien bien gorda bien bien pinchada bien pinchada impresionante lo que pesca esta muchacha la tercera la vencida gente vamos 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 que se puede vamos arriba despacito cuando apenas veas el cosito ahí la plomada baja la caña y me la da despacito o pasamela si querés ya pasame la caña ya y ahí nomás no no le hagas más nati me va a pasar la caña solo para trabajarla vamos a ver despacito vamos a intentar sacarla acá está la pincho nati acá está mira a ver esta la pincho nati está peleando está peleando no traje el es el peligro es un monstruo vamos todavía carajo vamos todavía carajo que genia loco que bruta boga por dios se me acaba de zafar del anzuelo se las voy a mostrar acá la tienen gente ahí nati la sacó imponente ni siquiera traje nada para tener los pescados con esos tonto con esos tío todo acá se las muestro gente miren lo que es se me va a ir les muestro ahí no sé si logran ver para que ustedes comparen desde la pierna desde el tobillo desde el tobillo hasta mi rodilla va a la boga se acaba de sacar nati es impresionante gente impresionante miren acá la ven en el caso desde la punta miren mi mano lo que es impresionante lo que acaba de sacar nati bueno gente acá les digo nati acaba de pinchar la cuarta yo no he podido tirar aún despacio ahora como hicimos recién acá tengo esta todavía que no la pude meter para adentro voy a cerrar acá acá iba a mandar un mensaje un vídeo no sé qué pasó se trancó esto vamos a dejarlo es impresionante lo que lleva de esto me voy a acomodar cuando la vena no puede bajar a la cara y aflojales también la caña como hoy como hoy ahora si la podemos sacar de vuelta la otra esta chiquita está más chiquita no así si le vamos a saltar está más chiquita está peleando igual está peleando qué linda pelea qué linda pelea impresionante impresionante no es tan chiquita que va a ser chiquita los huevos va a ser chiquita igual de la otra qué impresionante loco qué máquina de sacar boga a esta tipa por dios impresionante gente una locura despacito bien despacito disfrutarla disfrutarla miren qué pelea miren qué pelea gente una locura y ahí bajará y me la das para aguantarla aguantarla despacito la cola despacito para decir cómo está peleando esta cañita también es una locura no vamos a que se canse un poquito más miren la pelea que da no si bueno es fácil decirlo cuando nos olvidamos en casa nos olvidamos en casa nos olvidamos en casa del papá acá anda no quiere salir tranqui 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 es un monstruo es un monstruo que grande que era loco se me fue muchacho lo que qué manera de perder bogas por dios qué manera de perder bogas pico en el kayak y se me fue loco otra más que perdemos gente imponente se nos están yendo porque no trajimos el medio mundo como se llame la rejilla para sacarlas y nos van perdiendo tres no guarda tres tres al hilo se nos van perdiendo y pinchamos 25 la 5 la saco nati impresionante una tarde soñada acá en puerto viejo san javier gente vamos arriba río uruguay la gente me tocó a mí no recoja gorda me tocó a mí sí miren cómo lleva línea gente que les pudiera mostrar acá impresionante como lleva en línea las bogas es uno de los peces que más me gusta pescar ahora tenemos enojo con razón enojada hay que cansarlas no la perdamos qué linda pelea qué linda pelea por favor vamos a la pala agua gente no la vamos a no la vamos a llevar la pala agua ahí está vamos vamos tremendo bueno está cayendo la tarde aquí en el río uruguay y la verdad que hemos pasado una tarde genial gorda como ha pasado me gustó venir a pescar si vas a volver vamos arriba bueno gente espero que le haya estaba cerrando imponente estaba cerrando y acaba de pinchar nati otra es una locura vamos a tratar de que se canse vamos a tratar de que se canse cuando nada se nos fue se nos fue bien no una mojarra es increíble lo que acaba de pasar y se fue también no 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 Se cansó, se cansó Se cansó, bien, bien Vamos, medianita, medianita Esta es más medianita Esta es más medianita Bien, qué lindo Qué salto que pegó, ¿no? Imponente Vamos, gorda, choque Vamos Sin perder tiempo, gente Miren qué linda boita Vamos Atardecer Río Uruguay Miren Qué lindo, qué lindo, vaya Me tocó a mí, gente Creo que es una boita así Con maíz Está llevando línea Vamos a dejar que se canse Como le dijimos Una muy linda jornada de pesca, la verdad, hoy Súper entretenida Súper divertida Yo puse lombriz también recién y maíz Así que no sé qué Qué es lo que tenemos Pero ojalá Lo podamos sacar para mostrarlo Poco menos A ver si lo podemos ver ahí Ahí está peleando Está llevando línea Ahí aflojó Ahora lo sacamos del cáncer ahí Bien abajo del cáncer se fue ahora Bien pa' este lado Capaz sale... Ah, sí se vino pa' este lado A ver Una boita chiquita Pero salió, ¿saben con qué? Con lombriz Acaba de salir con lombriz Con lombriz acaba de salir La verdad para todo esto tan súper práctico Me parece y una nueva pescadora al canal Así que nada Decirles que bueno Gracias por mirar el video A compartir A sumarse Bienvenido a todos los suscriptores nuevos Que se están sumando Y bueno, esta era la idea Compartir nuevas aventuras Y a poquito vamos a ir sumando más gente También a las pescas Así que nada Espero que lo hayan pasado bien gente Nos dejan los comentarios ahí Que les pareció el video Que les pareció todas las boas Que hemos perdido hoy Si no tenemos el medio mundo No sé qué dicen Qué opciones tenemos Para intentar no perderlas Y bueno Por lo menos nos pudimos divertir Nos llevamos algunos ejemplares Para degustación propia Que nos gusta también comer pescado Vamos a llevar algunas para comer también Las más grandecitas En realidad las que pudimos subir arriba al kayak Pero están de muy buen tamaño La verdad que una jornada espectacular Y nos vemos en la próxima aventura gente Que pasen bien Nos vemos Chau chau